El campamento lo podemos montar aquí mismo, ¿vale? Y lo ideal sería que aunque mañana hay gente que se tiene que ir a trabajar o lo que sea, pues que hubiera gente que mantuviera el campamento, ¿vale? Y aunque fueran menos, que se viera que hay aquí movimiento y que vamos a aguantar hasta el día las elecciones, ¿vale? ¿Qué vamos a hacer cuando estemos aquí, mientras tanto? ¿Cómo sería? ¿Va a haber turnos? O sea, más allá, un poco saber cómo se organiza y luego ya pensar... La movilización desde ya. No esperar a mañana o a pasado, sino desde ahora mismo. Y invitar a otras ciudades a tomar sus plazas también y a hacer lo mismo. Esta es la noche crítica. O sea, hoy aquí estamos jodidos, muy jodidos. Vamos a morirnos de frío. Mañana nos va a doler la espalda. Pero si aguantamos, mañana va a haber mucha más gente que va a estar en tienda de campaña, que va a estar en sábado. Porque nos tenemos que escuchar. Esto es mucho más que una concentración. ¡Esto es una sandera! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Papá! ¡Papá! Aplausos a los colegios profesionales, a los embajados e incluso a los mismos partidos políticos que están en la lucha. ¡Ya lo creemos, son mentiras! ¡Bravo! 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 ¡No, no, no! 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 ¡No, 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 no! ¡No! 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 ¡No!